Estos son algunos de los reportes recibidos desde varios sectores de Barranca Bermeja que se vieron afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad. Barrio Bendición de Dios, Barrio Pueblo Nuevo, Avenida Ferrocarril, Barrio Miraflores, Sector del Muelle, Calle 50 con Carrera 1A, Barrio La Paz, Calles de la Comuna 7, desde el Barrio Villarelis hasta Terrazas del Puerto, Barrio Torcoroma, por el Hotel Garza Morena, Barrio Olaya Herrera, Barrio Buenos Aires. La gente inundada, el agua por la mitad, la señora ya encerrada, es imposible Barranca Bermeja. Estos son tan solo algunos de los sectores afectados por las lluvias en las últimas horas en Barranca Bermeja, en un clima que pone a la expectativa a la comunidad por lo sucedido. Esto parece el río.